Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de War Thunder. El día de hoy les voy a traer buenas noticias porque chicos van a meter un nuevo avión al juego. Bueno, técnicamente no, porque ya tenemos el F-5A en la nacionalidad de China en este caso. Pero esta vez van a estar metiendo la variante estadounidense, que es una con unas ciertas mejoras de electrónicos y también algunas cosas de aviónicos que vamos a hablar más adelante. Si chicos, como lo están viendo en pantalla, van a meter el F-5C porque es el día internacional de Top Gun. Si chicos, hoy día, el 13 de mayo, es el día internacional de Top Gun. Esa hermosa película que salió ahí hace mucho tiempo y exquisita. Básicamente lo que están haciendo, van a meter este avión con el camuflaje de los MiG-28 de la película, que al final eran F-5C. Vamos con detalles del avión. Va a ser un avión que se va a meter al rango 6 Premium americano. Y va a venir con un kit que ahora les voy a estar poniendo en pantalla, que va a venir con este camuflaje de Top Gun que les dije. Además de 2.000 águilas de oro más 15 días de Premium. Este hermoso avión, obviamente, aquí les voy a poner el camuflaje si no tienes el avión. Un título de agresor también para que se lo pongas ahí abajo de tu nombre. Además de un emblema, un hermoso emblema del escuadrón de agresores también. Y, importante, va a ser rango 6. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si van a meter un vehículo rango 6, básicamente top tier, en Estados Unidos, es muy probable que tengan pensado, como ya se está hablando hace un tiempo, meter rango 7 a Estados Unidos. Estamos hablando de, probablemente, aviones como el F-14, el MiG-23, el SAV-37 o también el Panavia Tornado. Les estoy poniendo unos aviones ahí en pantalla. Más adelante vamos a hablar de eso. Este video es del F-5. Bueno, hablemos un poco de su historia y de, básicamente, qué cosas va a traer este avión y cuáles son las diferencias con el F-5A que ahora les estoy mostrando en pantalla. Que es el avión que ya se encuentra en el juego. El F-5C que van a introducir al juego es una variante modificada del F-5A que fue enviado a Vietnam, chicos, a Vietnam. Básicamente, con las mejoras de haber tenido una mejor instrumental, haber tenido mejores electrónicos, un poco más de blindaje en partes importantes, y también con un pequeño tubo colector para rellenar el combustible mientras está en vuelo. Más de una docena de esta variante del avión fueron enviados a Vietnam como parte de un programa que estaban teniendo los estadounidenses en ese momento, que era para ver qué tan bien se comportaba este avión en situaciones de estrés y combate reales. El F-5C Scotch Digger que nos va a llegar a War Thunder va a tener un top speed de más de 1.400 km por hora, o sea que fácilmente va a superar la línea de 1.5 match. Va a contar con dos cañones de 20mm M39A2 Minibund, de esos que hacen prrrr. También va a contar con muchísimas opciones de armamento suspendidos como lo van a ser dos misiles AIM-9B o dos misiles AIM-9A, también cuatro misiles de aire-tierra 12B. Pueden ser 76 cohetes FFAR Mixty Mouse, 8 cohetes Sunni Mark 32 o también diferentes tipos de bombas como lo serían 18 bombas de 250, 5 bombas de 750, 5 de 500, 3 de 1000, 1 de 2000 libras. Como pueden ver, un avión que va a servir muchísimo, muchísimo para multi-roll. Ahora hablando un poquito más del Top Gun Day o básicamente el día de Top Gun, que es el día en el que salió este avión y va, bueno ahora está disponible por si lo quieres pre-comprar. Acabe de recalcar que si quieres la skin que se está mostrando en pantalla, que es la skin de agresor o skin del MiG-28 que será la película de Top Gun, solamente lo puedes obtener si pre-compras este bundle pack o este pack del avión premium, ya que si lo compras una vez que ya haya salido y haya sido integrado en el juego, solamente vas a conseguir los 2000 GE y sus cosas normales que traes. Básicamente lo que se está representando con la skin que me trae en el juego es a dos cosas en este caso. Es a la representación del MiG-28, un avión ficticio que era el antagonista a Tom Cruise en la película de Top Gun, pero que también muchos pilotos terminaron pintando sus F-5 con la pintura de esta película. Porque así, no sé, representaba más o menos lo que era toda la propaganda comunista y todo esto de ¡Fuea chaval, los malos tíos, los tipos de negro con las estrellitas rojas! Una curiosidad es que este avión, el día de Top Gun, se celebra el 13 de mayo. Aún así, cuando la película salió el 16 de mayo. Porque hay otra película que se llama Iron Eagle o Águila de Hierro, que también salió el 16 de mayo. Así que no pudieron poner el día del 16 de mayo como salió la película, así que lo tuvieron que cambiar al 13 de mayo. Por eso el día de Top Gun es el 13 de mayo y no el 16. Bueno, ahora hablando de cómo básicamente el avión se va a comportar y qué va a significar que lo integren en el juego como un premium top tier. Bueno, básicamente al ser premium top tier vas a tener todas estas modificaciones prepuestas en el avión. O sea, básicamente las modificaciones que salga que tiene el avión son las con las que vas a tener el avión cuando lo compres. No vas a tener que estar investigando ni comprando ninguna modificación extra. Otra cosa es que también vas a estar con este bus de Silver Lions, de Leones de Plata. Vas a poder grindear básicamente toda la fuerza de aérea de Estados Unidos solamente con este avión. Ya que es un avión que se comporta súper bien, es relativamente no tan fácil de usar, pero si lo sabes usar la verdad es una máquina esta cuestión en el aire. Y viene básicamente como, lo decíamos, es como un ángel guardián. Digamos que es como el top tier que te va a servir para sacar todos los siguientes aviones. En especial la obra viene súper útil eso de que venga con todas las modificaciones puestas al ser premium. Ya que la mayoría de los aviones en top tier son bastante difíciles de desbloquear las modificaciones. Si es que no tienes una cuenta de premium y si es que no quieres pagar ninguna geladora, ya que te demoras muchísimo y son muy caras las cosas. Es muy probable que este avión venga en un battle rating 10.0 ya que no tiene material de 10.7. Básicamente porque tiene las variantes de los misiles M9B y M9A. Por mucho inferiores a los JIP que tienen otros aviones. Por ejemplo el otro F-5, el F-5A que tiene Japón, tiene los M9P. Que es una variante que se dispara de más lejos, puede aguantar mucho más G de carga. Y por su amplio espectro también es mucho más probable que bloqueen el objetivo y le llegue el misil destruyéndolo de un tiro. En general el avión, por lo que he escuchado mucha gente, muchos videos, muchos amigos también que han jugado el F-5A. Es bastante entretenido de usar. Es súper bueno porque tiene súper buena retención de energía, tiene súper buena aceleración, gira muy bien. Y además como es un avión relativamente pequeño es difícil que le den. Cosa que es muy probable que pase lo mismo con el F-5C. Solo es que tiene la desventaja de que no va a traer bengalas y no va a traer los mejores misiles. Así que por eso tiendo a pensar que no va a ser un 10.7 sino que un 10.0, quizás un 9.7. Para que le toquen con unos pocos, algunas partidas con rating más bajo. Aunque conociendo el matchmaking de Big Aging es muy probable que salga también para arriba. Entonces si este avión no va a exceder los aires más que nada por su armamento porque verdad el avión es muy bueno. Entonces de dónde es el avión, dónde debería estar. Yo considero que el avión este va a ser muy bueno como multi-roll. Estamos hablando de un avión que por su capacidad de armamento que tiene, por las bombas que tiene, por todos los misiles que tiene. Los cohetes también va a ser un avión preparadísimo para meterlo en una partida con tanques. Con esos misiles aire-tierra que va a traer. Básicamente con el alcance que tienen, que es bastante más que lo que tendría un antiaéreo con su matralladora, con cañones. Destruyes uno, dos, tres antiaéreos con tus misiles ya que les ganas en alcance. Y luego te conviertes en, o si no con bombas o con los cohetes. Y te conviertes en un avión de superioridad aérea en una partida de tierra. Entonces cualquier avión que aparezca lo destrozas con esta cosa. Le das mil vueltas en sí. Como les dije igual hay que tener cuidado con eso de, no sabemos aún si va a tener computador balístico. Es muy probable que no también. Pero decía que hay que tener cuidado con que no tiene bengalas. Lo que lo hace un objetivo relativamente fácil para misiles tierra-aire y también para, en partidas de aire-aire. Para misiles más avanzados como los RS de los rusos o como los Sidewinder de los americanos. Para terminar la verdad es que me parece que es un buen paquete todo esto. Con los 2000 GTG, más el emblema, más el avión. Sí o sí va a haber mucha gente que le gustaría tener, no sé, por ejemplo el título de agresor o esta hermosa skin. El problema, bueno no es un problema. Pero está fácilmente dentro de las cosas de alta gama que vende Geekin. Ya que es un avión que vale 60 dólares. Y por 60 dólares es bastante dinero. Aunque si lo piensas bien tendrías un avión con el que puedes investigar toda la línea aérea de los estadounidenses. Y es un avión top tier, así que ahí tú ves que lo pones, y también es premio más. Que lo pones en una balanza y al final igual como que si tienes ese dinero te sale a rentarlo. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. La verdad me está encantando cómo va el canal. Me gustan los ánimos con los que vean de la gente. Ahí cae gente más metiéndose al Discord que por si acaso está abajo en el primer comentario. Yo creo que vamos a por ahora guiar el canal hacia un lugar más hermoso, místico y nuclear o nucleico. De videos de War Thunder, Enlisted y eso. Ahí si quieren algún otro juego o algo así que tengan en mente. También juegos de miedo por Dios, eso me encantan los juegos de miedo. Tengo un video ahora en el horno que se está horneando, juajuaz. Y lo voy a estar subiendo pronto. Cualquier cosita me dejan abajito en los comentarios ya que me ayuda con el algoritmo. Por cierto, me ayudan bastante si se descargan el juego con el link que tengo abajo. Un like si te gustó, un suscriptazo hermoso, bueno para la salud si te encantó. Y nos vemos en la próxima. Adiósito. Adiósito.